Oh, tengo sueño. Es muy tarde. Quiero dormir. ¿Adónde voy para dormir? Voy a mi dormitorio para dormir. Español 1, capítulo 6A, en mi dormitorio. Lección 1, la de cámara, otra palabra para dormitorio, y los colores. Comenzamos con los colores. Los colores. Es una canción. Ok, los colores son adjetivos. Adjetivos ayudan a los sustantivos, los nouns. Adjetivos, singular, plural, masculino, femenino. Aquí tengo una lista de colores. Rojo o roja, amarillo, azul, anaranjado. Hablo en un momento más de esto. Verde, morado, rosado. Hablo más en un momento. Café, negro y blanco. No, blanco. Blanco. También tengo gris. Gris. Mira. Gris. Oh, gris. Azul, gris. Gris. No. Gris. Ok. Ok. Más. Naranja o anaranjado. Con naranja es singular, masculino, naranja. Singular, femenino, naranja. No tienes que preocuparte. No hay naranjo. Café o marrón. Igual. Rosa o rosado. Entonces, una flor, una rosa, rosa. Ok. O el zapato, rosa. Mi hijo tiene zapatos rosas. Quita los zapatos, hijo. Mi hijo tiene zapatos rosas. No, rosos, rosas. Gracias, hijo. Ok. Entonces, singular, plural. Naranja, naranjas. Café, cafés. Rosa, rosas. Con este grupo, anaranjado, anaranjada, anaranjados, anaranjadas. Marrón, marrones. Rosado, rosada, rosados, rosados. Yo uso estos más. I really stick to these, but these are also correct. It's just marrón. It almost sounds like an insult to somebody. Hey, tú, marrón. No. All right. Ok. Adios, colores. Hola. La recámara. ¿Qué es la recámara? Dormimos en nuestras recámaras. El cuarto de David. El cuarto de mi hijo Nori. El cuarto de mi hija. Mary Frida. Ok. El cuarto de. Oh. Mi cuarto. Tu cuarto. Su cuarto. Su cuarto del joker. Ok. Del bufón. Ok. These are all the same word, by the way, just so y'all know. It's just in different countries they use different words. Recámara. Very common in Mexico. Cuarto de. Oh. Mi cuarto. Tu cuarto. Su cuarto. In every country. Dormitorio. I think that's in South America or Spain. And then la habitación is also Spain. So, el cuarto de mi cuarto, tu cuarto, su cuarto. El dormitorio. La habitación. Well, then we have to move on to some of the furniture. But if I teach some of these verbs first, I think that will help us for understanding the furniture. Because what do we do with our rooms? Well, we leave them in a terrible mess. So, what do we have to do? Primero, hay que doblar la ropa. My wife always fires me. She doesn't like the way I do it. Okay. She tells me it's not a very good job. Pero, doblar la ropa. O colgar la ropa. Yo cuelgo, yo cuelgo la camisa. Colgar la ropa. Guardar la ropa. Voy a guardar la ropa. Oh, sacar la ropa. Y dejar la ropa en el piso. Dejar. Leave it on the floor. Dejar, just like dejar. Anything else. Guardar. Sartar. Etcetera. So, demonstrated those awesome verbs. And now we will keep going. So, we're done with this. We're over to this section. Okay. I feel like a weatherman. Okay. It's going to be very dirty in the bedroom. When you talk about la comoda. But then it's going to be really neat in the librero where all the books are that you never touch. Okay. Anyway. Los muebles. Here's a word. This word. Each of these lines sets up the vocabulary words that are really I'm trying to teach. So, we have el cajón. El cajón goes into la comoda o el tocador. Same word. La comoda. Now, in some countries, comoda really means armario ropero closet. But we're going to use it the way your book does. So, el cajón. La comoda. El tocador. It needs a cajón. It's usually flat. It looks kind of like a desk. But it's in your bedroom. I think you can figure out without me translating it what that means. Then we have el gancho. Well, here we have a gancho. And here we have a camisa in un gancho. Well, el gancho goes to a mueble, which has a puerta. La puerta. Abro la puerta. Can you follow me? Una puerta. Here's a puerta. Okay. Cierro la puerta. Abro la puerta. Well, when you talk about muebles in la recamera, el gancho, la puerta, you abre la puerta, or maybe it's a sliding one, y guardes la ropa in what? Oh. El armario, el ropero, or a really hard one, el closet. Okay. Now, el closet, that's kind of a Spanglish word, but it's used more and more throughout Latin America. But armario, ropero, okay, think about it. La ropa, el ropero. La ropa va en el ropero. You could also put it in some of the cajones del tocador. And actually, some armarios y roperos have cajones as well. Well, okay, then we have los estantes. This is an estante. You put libros on the estantes. And what do they form when you create the big mueble? El librero. Think about it. Libro. Para los libros, el librero. Although some people put their clothes there too. Okay. La pared. Aquí tengo una pared que va en la pared. Well, el cuadro va en la pared. El cartel, el cartel de Michael Jordan, okay, va en la pared. Y el espejo. Oh, va en la pared. Can you see? El espejo. Do you see yourself? No. Okay. So, we have la pared. Hope y'all can figure that out. And then finally, we have el piso. And el piso, come on, y'all know what the piso is. Here's el piso, okay. Va la cama, para dormir. La mesita, that's where your alarm clock, el espectador, goes. And maybe you're watching your glasses or whatever. Okay. La alfombra, that's this. This is la alfombra. Remember the false cognate. It's not carpeta. Carpeta, that's something that you put your papers in. Then we have la alfombra. And then we have la mesa, which would be a little bit bigger than a mesita. And then the last thing that we have to think about when we're talking about la recamara. How do you get the light in if you want natural light? Pues la ventana. And what covers up la ventana? Las cortinas. So, ventana, cortinas. And now I will repeat all of the vocabulary. And I'll do it more slowly this time. Because I got really excited because I love this subject. Los muebles. El cajón. La cómoda. Look at that accent mark. El tocador. El gancho. La puerta. El armario. El ropero. El closet. Los estantes. Or el estante, if you just have one, which would be weird. El librero. La pared. In la pared va el cartel. El espejo. El cuadro. En el piso va la cama, la mesita, la alfombra. That's an A. I'm sorry about my handwriting. La mesa. All right. Mesita, mesa. They should be together. Y la ventana. Las puertinas. On this side. Back to the primary. La recámara. Otras palabras sinónimos para la recámara. El cuarto de Max. El cuarto de Maya. Mi, tu, su cuarto. El domitorio. La habitación. And then we have our acciones con la ropa. Doblar. Colgar. That's cuelgo, cuelgas, etc. Guardar. Sacar. Dejar en el piso o en la cama. Okay. Etc. Y adios. Adios. Adios.